Hola que tal, bienvenidos al canal World of Tanks Blitz FNNL Frente Norte, clan de batalla del juego, comencemos ¡Hemos perforado su armadura! Están acabados, busquemos otro objetivo, enemigo destruido, hemos alcanzado al enemigo, vehículo enemigo destruido. VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO No podemos movernos, les hemos alcanzado, lo hemos penetrado en su blindaje, motor arreglado, muévete, muévete. VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO Hemos perforado su armadura. VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO VEHICULO ENEMIGO DESTRUIDO si les gustó denle un like, suscríbanse, mi nombre en batallas Macedonia 1, nos vemos, chao.